Música Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video por generar el urgente video rápido y indicarles algunos detalles Y si chicos, respecto al retorno de los pantalones angelicales rojos Y es que hace unas cuantas horas ha salido la nueva agenda semanal para la región de Brasil En la cual se implementa el retorno de alguna incubadora, algunos pantalones angelicales Pero bueno, en este caso me voy centralizando en los pantalones angelicales Los cuales pronto estarían retornando a nivel global Aquí en Brasil estarían retornando en el evento pues como este Aquí una imagen referencia de magias premiadas Pues así es como retornaría Ahora bien, ahorita no se sabe que esté llegando el samurai zombie con ellos Pero que aquí quiero hacer una hipótesis Y es que sabemos que el samurai zombie pronto va a estar retornando a nivel glatán Y es por eso que es muy probable que los pantalones angelicales rojos También estén retornando junto con el samurai zombie, ¿verdad? En un caso, ya sabemos que fue a votación esto Pero en un caso que el samurai regrese a nivel individual Que solo sea un premio principal Pues sería en este evento Una tipo torre de tokens Ojo, imagen referencia, imagen que yo he editado Pues para que te hayan contemplado como estaría funcionando Si es que así llegaría, ¿verdad? Pues sí chicos, más que nada para informarles este detalle De que los pantalones angelicales rojos van a estar retornando Ya en muy poco tiempo Y obviamente el samurai zombie Pero pues nada más chicos Peque video cortito para indicarles esta novedad Epic like Y nos vemos más tarde con video informativo Bye